Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Antes de empezar no olvides seguirme y dejar tu like para traerles más islas de experiencia. Primero que nada pondremos el código de la isla. Tienen que poner el código en la central ya que reiniciarán la partida varias veces. No olvides poner el código babito para apoyar. Nos dirigimos a esta esquina. Haremos tres suelos de esta forma. Ahora haremos seis escaleras. Y por último haremos cuatro suelos. Ahora solo presionen los botones de cada esquina de los suelos para conseguir muchísima experiencia. Cuando les deje de dar experiencia solo denle en jugar de nuevo y repitan los pasos.